Bueno ahí, aquí traemos otro juego más, ahí Zurdo explique ese juego que trae. El juego de los centavos tiene el de Zurdo. Ajá, ponle el juego, ponle el jugotito. Ponle el juego, ponle el jugotito. Ponle el jugotito, ponle el jugotito. Papá, meñalo, tres centavos te tienes que quedar juzgando con el de vos. Vaya, vaya. Vaya, el juego es viejita, viejita. Solo tres, iba a quedar apuntando por el de vos. Para donde mí, opa. Sí, así hasta esa puñita tiene que quedar aquí donde está. Esta tiene que quedar aquí. Sí. Solo tres pueden meñar. Solo tres. Ja, y lo menos. ¿Cómo se llama el juego ahí Zurdo? El juego de centavos. De centavos, hipóscoro. Hay mucho tiktok. Tiktok, no. Voy a ver, papá. No. Pero cuando mueve ahí los centavos, viejita, ¿qué pasa con los fósforos? No, la fósfora es otra. Es otra. Tiene que estar sin quedera. Como le está así. Tiene que quedar la misma hechura que está aquí, para este lado. Solo esta hechura para acá. Te voy a curar el guano. Tremene aquí. Tres centavos tienes que mover para que te quede igual que estos tiktok. de colegio. Tres centavos no se potcon las ruedas. De no día. No ossembles ni tan soledad. ¿Qué haces, viejita? ¿Ya lo moveció? Ya lo muevió. Se tenen que ubicar. Colóquivalos ahí. Yo no sé cómo lo voy a palそうar. Hay ahí mismas trocaditas. Perdí. ¿Y ahí es por Manolo? No, no, no. Allá va, vejate. Dele, pues, Manolo. Manolo ya más o menos creo que sabe. ¿Está en esta jaiva? Ajá. ¡Qué chica, po! No era así. Vale, Ulises, dele, Ulises. ¿Esto es nadie le ha dado ahorita? No, nadie, nadie. Allá tiene que estar, allá tiene que ponerlo. Ja, la perro, mojo. ¡Vamos, papi! Sí, lo está estudiando, Ulises. ¡Gracias! Igual, mamá, es bueno. ¡Hay algo rico! Sí, lo estás estudiando, Ulises. No tienes que traer más poquitas porque no le gusta. para allá y para allá y para allá pero para que sigue la y que sigue la y que vamos a terminar este vídeo con esto y se le vayan o qué Los de arriba digo yo que me pueden pasar para abajo o no? Sí, yo los pude, voy así... Entonces para arriba me pueden pasar? No hago un intento. No, lo voy yo pues. No, barrique no. Y viene con todo! Bien sabe huevo! Bien, vos lo adiviné abajo, lo adivino que ve. La misma chura la tiene que quedar este? Ah, como si mira a ti todo. La misma. Y esta, si como está aquí lo mismo, tiene que quedar fogado. Pero con los tres podemos mover de ahí, con los tres. ¿Por qué? Ya la sabe yo ya. ¿Vos te la voy a hacer? No. ¿Dónde vas a hacer? Y pasándola para arriba. Papá Ricky, venía con todo, dale. Yo lo que puedo hacer. Otra cosa. Pasar un centavo arriba de los dos. La mía, blame. ¿Qué es lo más? No, no, no era así. Papi, no, 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 no. No, pero es que... ¿Por qué es equivocado, pues? Es que así me cabe porque me he equivocado. Porque es equivocado. Vale. ¿Lo logrará? ¿Quién lo va a lograr? Mirálo, es que la misca. Ya pasó todo, solo faltan aros y zurdos. Dale, dale, pues. Ve, tú no ves por qué está chistada, pues, si yo no me la puedo. Dale, pues, dale. Venía con vos, pues, dan. Dale, pues. Dale, pues, adivina. No, no me la puedo. No, no. Así, mira, espérate, así se llove. Que ya, no hay... Espérate, calmate. No, es que no se debe atentar porque... Bueno, ahorita le toca a Harold. Lo logrará, Harold. Lo logrará, Harold. Y que adelante, yo le moví dos. Ya, hola, eso, hola, eso. Hola, ahí. Ahí, 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 ahí. Cierra, mira, cierra. A ver, espérate. Solo era de moverlo para abajo. Para arriba. No, como, mira, dan una de las para allá, estos dos, pero lo pasas para acá. Bien. Fácil. Fácil, miráte. Fácil. Está buena, dicho. Bueno, ahí estuvimos con este juego, ¿verdad? Ahí de la copa, ahí de los centavos. Así es. Entonces, ahí, Harold, unas palabritas. Que se suscriban, bendiciones a todos. Manolo. Ahí decirle que saluditos a todos y bendiciones. También saluditos para Yasmin. Saluditos y bendiciones. Saluditos y bendiciones. ¡Va! Y seguimos ahí, viejita, ¿verdad, viejita? Vaya, pues, mueva lo que tenga que mover. Aquí le tiene que quedar seis. Tiene que quedar seis, 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 seis. ¡Ah, güey! Así es. Yo sé. Va, viejita. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿Usted ya se lo sabe? Sí, en el teléfono de Ulises lo vi. Vaya, ¿y si usted la sabe le toca huevazo? Sí. Vaya, ¿ya habló? ¿Ya hablaste, Manolo? Vaya. El teléfono de Ulises lo vi porque estaba bien dictado. Ya la sabe. ¡No, pues, viejita! ¿De noche? ¿Qué pasó, viejita? Nada, Cacay. Nada, ni recio para matemáticas al bicho. Pero usted le está contando con el matemático como dejo listo que seis y seis. Ajá. Y... va pues viejita que pasa yo creo que ya pip roja va ya roja ya pip roja ya roja por vencida viejita viejita ah todavía quiere intentarlo yo tengo que pusiera la boca lo hago yo por un huevazo va pues van a traer el huevazo va a traer el huevazo ahí para Manolo tal vez yo por el tiche o usted Ulises se la sabe miramos yo y pasaron no se dejan Siba y si pasaron seis formadas ah no se dejan de la nada se lo sabe si se lo sabe Siba lo sabe verdad o la carita se lo sabe mira mira yo te voy a decir esto como se vamos a formar seis no 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 que paso viejita uno tiene que faltar uno ah vaya vaya ahí va Manolo uno tiene que faltar ahí va Manolo si no se la sabe le cae el huevazo así es son huevos de gallina recién nacido va allí ya el seis Manolo si el seis vaya así era bueno huevazo no era así no calmado calmado si la sabía si la sabía no adivinó ah pues no no me lo tomo si porque no adivinó bueno entonces se salvó Manolo entonces no se la sabía pero espera el video espera que te haga más chistón espera vaya ya como nadie nadie logra superar eso eso estaba fácil pero que pasa el zurdo si el zurdo lo va a hacer el zurdo no cree vamos a ver aquí tiene que quedar seis monedas y aquí seis monedas en un lado hay cinco y en el otro hay seis si tiene que quedar seis y seis bueno vamos zurdo vaya ahí está ahí está fácilísima quiero ver uno, dos, tres, cuatro, cinco ve seis no así era así roja uno, dos, tres, cuatro, cinco así era así era bueno el zurdo se la supo estaba fácil 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 y ni sabía nada yo porque solo hablabas y no actuaste si hablabas pues porque hablabas bueno y Manolo aquí quiere que sean un poco un poco Manolo dice que se la sabía nada va que no se la sabía Manolo no nada no como ven se me enseñan tiktok y yo pienso que así es pero no es así vamos a dar un dibujo bueno aquí el zurdo nos trae otro juego quien lo va a explicar ahí chicos yo les voy a hacer una preguntita aquí va yo creo que viejita la sabe pregúntale primero a Ricky a Ricky si tengo 20 peces en el agua y se me mueren 5 ¿cuántos quedan? ¿tenes cuántos peces decida? 20 20 y se me mueren 5 ¿cuántos quedan? se me ahoga lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo se me ahoga le ahoga le ahoga dice cuánto le quedan? vamos Ricky no creo 2000 huevazo huevazo lleva huevazo lleva huevazo lleva no yo pensaba yo no se de eso 1000 dice cambio lo mismo no se de eso va pues dale ahí 15 segundos ahí estamos ya esperame ya ahorita 15 segundos lleva y no pasamos a la a la siguiente ajá Diecinueve, los pesos no se ahogan. No había dicho. ¡Huevazo lleva! ¡Huevazo lleva! ¡Huevazo! No, que pase otro. No, pero las otras no se las saben. Dale, dale, dale. Si tengo una manzana en un pino, ¿cómo lo bajo? Si tengo una manzana en un pino, ¿cómo lo bajo? Si tengo una manzana en un pino, ¿cuál es el círculo más pequeño? ¡Huevazo! ¡Huevazo, huevazo! ¡Huevazo, huevazo! ¡Huevazo lleva! ¡Ya se la sabía! ¿Cuál es la X más grande? La X más grande. ¡Esta! ¡Esta! ¡No! ¡No! ¡Malo es esta! ¡No! ¡Malo! ¡Malo! ¡Huevazo, huevazo! ¡No! La X más grande es esta. La X más grande es esta. No, los dos perdieron. Los dos perdieron. Los dos perdieron. ¡Yo sé qué! ¡Yo sé qué! ¡Yo sé qué! Bueno, y el huevazo para Harold, ¿verdad? ¡Huevazo, huevazo, huevazo! No, el huevo ahorita. ¡No! Bueno, ahí traemos otro juego allí. Los chicos van a armar un pollo. El primero va a pasar allí. Hacerle la cabeza, ¿verdad? Ahí está la cartulina. Y así van a ir armando el pollito. Así es. Vamos a ver si puede, pues. Ahorita pasa. ¡Carol! Bueno. Llévenlo allí con cuidado. Tiene que hacerlo la cabecita. Ahí está la cabecita. Ahí está la cabecita. Ahí está la cabecita. Ahí está la cabecita. Eso queda lo más fácil. ¿De pollito? Sí. ¿Sólo vas a hacer una pieza, digamos? Para hacer algo grande. Sí, sí, sí. Solo una parte va a ser ahí. Solo la cabecita nomás. Ajá. Sí, va a ser la cabecita. Y ahí ustedes van a ir armándolo. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Vaya! ¡Ya! 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 Bueno, ahí vamos a enfocar. ¡Ah! Ahí ya está la cabecita del pollo. ¡Ja, ja, ja! No, que ese pollo era copetón por eso. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno. Ahorita amarrá a Manolo ahí. Como vos dijiste el pollo, ¿no? Con chorchita, pollito. ¿Qué tal era la pichada? Con chorchita, pollito, ve. Bueno, ahorita va Manolo. Ahí va Manolo. Ahí va Manolo. Ahí va Manolo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dale, la última, la última. ¡Ja, ja, ja! Ahí Manolo le va... ¡Ja, ja, ja! Manolo le va a armar. ¡Bravo! Yo no sé qué le va a armar. ¿Qué le va a hacer ahí Manolo? No. No, no va a hacer. Ahí está Manolo dibujando ahí. El piquito le va a hacer, dije. ¿Qué le está haciendo el piquito? Vaya todo, que solo una era. ¿Solo una? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ahí le hice el piquito. ¡Miraba, miraba! ¡No! ¡Miraba, miraba! ¡Miraba, miraba! Bueno, ahorita va viejita, viejita allí. Le va a armar este... Los ojos. ¡Ay! Le va a armar la cabeza. No, la cabeza ya está. Ajá. O le va a armar la otra parte, va allí. Vaya. Le puede armar la otra parte ahí. El volado ya me ha pintado. Del cuerpo. Los ojos. Espera, ¿cómo va pintado el volado? ¡Ja, ja! Usted le va a hacer la... ¿Ve? Ahí, déjalo. Usted le va a hacer las pastillas, digamos. Ah, las pastillas. Ajá. Vamos a poner el plumón. ¿Hasta acá abajo? Ay, hombre, yo no sé dónde va a pasar. Yo no sé allá. La cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pío, pío, pío, pío! Este, este es el del perezoso. ¡Cum! 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 ¡Hacelo, pues, rápido! Las patas. Las patas, tío. ¡Ja, ja, ja! La cabeza. La pata, que la cabeza ya está. Sí. ¡Pues, las patitas. Todavía. Está aquí. La verdad es la base. Dale, 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 bicho. ¡Dale, bicho! Ahí viejita le están haciendo las patitas. No lograrás, viejita. Ya estuvo algo, no verás. No, las dos hágale. Dos patitas. Te gusta que agote. Déjelo, Ricky. Está mirando. No, pero no está haciendo bien. Qué bonito. Bueno, ahorita va Ulises. ¿Qué va a hacer? Ulises, ahí usted arma. ¿Qué le va a armar ahí? Yo le voy a armar este... No, 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 no salió. Los qué? Los ojos. No, es que yo no le hago. ¡Ojos! ¡Va! ¡Va! Usted mira. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué? Ajá. No, pero tú no le vas a abrir. ¡Dale, pues! ¿Ya lleva el astillero? Sí. Vaya. ¿Vaya? ¿Usted le va a hacer, digamos, que... El ojo. Ah, el ojo. Vaya, el ojo. Manolo le va a tocar huevazo, pero yo...